Un amigador, un asesino, un amigador, un fumador, Guaquezú, que es de ese ser el mismo enemigo de Dios. ¡Aquí se entiende! ¡Lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende! ¡Camina, camina! ¡Oremos! ¡Dios y Padre Nuestros! ¡Perdona nada! ¡Aquí se entiende! ¡Aquí se entiende!